La red social X empezó a estar accesible el miércoles en Brasil después de 40 días bloqueada. La reactivación de X ocurrió al término de un pulso entre la empresa de Elon Musk y la Corte Suprema sobre divulgación de informaciones falsas. El juez Alexandre G. Moraes autorizó el martes la reactivación tras el pago de una millonaria multa, luego de que permaneciera vetada desde el 30 de agosto en un país de 22 millones de abonados. Me parece interesante si está bien reglamentado y es seguro para el brasileño, es importante que vuelva. Es un medio de comunicación que debemos aprovechar de la mejor forma. Antes de ser autorizada a operar nuevamente, la plataforma tuvo que pagar multas por 5.2 millones de dólares. También debió desactivar previamente cuentas acusadas de desinformación, algunas de ellas vinculadas a una investigación en curso sobre milicias digitales y nombrar a un representante legal en Brasil. Yo creo que tiene que haber un reglamento para usar esas plataformas, solo que no hay mucho que hacer, no hay cómo controlar millones de opiniones. El entusiasmo entre los usuarios se reflejó de inmediato en los trending topics, que celebraron el desbloqueo con etiquetas como Volto, que significa volvió, o I'm back, estoy de regreso. La reactivación de X ocurre de forma progresiva e irregular, con internautas que comprobaron un acceso sin restricciones y otros que aún no lograban entrar. La agencia reguladora de telecomunicaciones, Anatel, explicó que la demora depende de las medidas utilizadas por los proveedores de internet.